Fórum, el valor del conocimiento. ¿Se ha preguntado alguna vez cada cuánto debe actualizar el RUT? La respuesta usted la encontrará aquí, en Fórum. Y si bien tenemos que el Decreto 2460 de 2013 no establece un término como tal para actualizar el RUT en determinadas fechas o en determinados periodos, sí nos dice lo siguiente, y es que se debe actualizar en dos situaciones, tanto personas naturales como personas jurídicas. La primera de ellas es cuando existan modificaciones en cuanto a los datos personales, esto es cambio de domicilio o un cambio en la identificación. Tenemos además que se presentan modificaciones o debe haber actualización del RUT cuando se presenten modificaciones en cuanto a los datos comerciales. ¿Y qué abarcan estos datos comerciales? Tenemos que son la actividad económica y precisamente las responsabilidades que tiene a cargo, sea la persona natural o la persona jurídica, entre otros. Esos son algunos tips que usted debe tener en cuenta y que Fórum le ofrece el día de hoy. Finalmente recuerde que si usted quiere ampliar mucha más información acerca de este tema y muchos otros temas más, usted podrá consultar diariamente nuestra biblioteca en www.forum.com.co Hasta pronto.